hola muy buenas y bienvenidos un día más a este canal de juegos y más como ya estáis viendo por aquí hoy os traigo el unboxing de five drive los genios de nakala y además tengo que decir bueno que esta caja para mí pesa bastante porque aquí dentro ya tengo el inserto de madera y además tengo añadidas las dos expansiones así que os voy a enseñar todo no pues ya estáis listos vamos a empezar bueno pues como estáis viendo aquí esto es una una tapa vale de madera yo voy a ir sacando lo que hay pues aquí tenemos las ayudas de jugador vale del juego base tenemos también las ayudas de jugador de la expansión deseos del sultán más que nada esto es pues por el tema de las cartas si hay alguna duda o lo que sea nosotros esto no lo solemos tener en mesa vale lo dejamos a un lado y si alguien quiere en algún momento consultarlo pues ahí está vale bueno pues aquí está lo del inserto vale de without mess en madera me encantan estos insertos bueno seguimos la expansión de los artesanos de nakala vale estas son las instrucciones más ayudas de el jugador de deseos de sultán bueno aquí tenemos más ayudas por aquí tenemos el manual de los genios de nakala de lo que es el el juego base vale y por aquí tenemos el manual de la expansión de deseos de sultán muy bonitas las ilustraciones de este juego me encanta la verdad es que me gustan mucho la forma en la que ilustra days of wonder sus juegos es que son súper llamativos y además de mucha calidad veis todo esto son ayudas de para los jugadores y más ayudas de jugador en esta vez de los artesanos de nakala vale y bueno seguimos blogs para apuntar temas relacionados con la partida traen mogollón de hojas o sea esto para que se acabe madre mía las partidas que hay que darle porque cada expansión además trae luego un blog veis nosotros tenemos aquí apuntado vale de la vez que jugamos a cinco tengo pendiente probar este juego a dos vale y bueno pues aquí tenemos los distintos tableros tanto de expansiones como juego base y bueno pues ya estáis viendo aquí la tapa del inserto que viene con esta imagen preciosa y así no se mueven los componentes la quitáis vale y aquí viene el tinglao del asunto vamos allá los castillos palmeras las montañas de una de las expansiones los accesorios del jugador azul vale todo esto pues veis se saca vale aquí tenemos las cartas las cartas se pueden guardar enfundadas vale yo las tengo enfundadas ahora os cuento esto de las moneditas vale por aquí abajo tenemos más cartitas enfundadas vale y aquí los setas bueno estos son cartas más bien de los genios estos estas no son las losetas las losetas grandes están del otro lado ahora os cuento lo de las monedas vale la bolsita con con los mipples a ver que os lo enseño muy chulos lo mejor del inserto es que ya os digo podéis tener todo en un mismo sitio veis estas si son todas las losetas vale que bien las colocamos ahí luego por este lado más tema de monedas fichas de jugador rosa del marroncito y luego por aquí yo lo tengo así aquí tenemos estos tokens jugador negro jugador naranja y me encanta que todas las cajitas vienen con dibujitos de lo que tenéis que meter dentro vale y bueno pues aquí estáis viendo lo de las monedas os explico las monedas son de cartón veis yo estas todavía no las tengo en su cajita vale así que conseguí pues esto de plastiquete para meter las las moneditas dentro y bueno pues que así queden más protegidas una pijada vamos pero es una pijada que me encanta la de uno la de cinco luego por aquí tengo de más de uno vale porque claro en las cajitas tendrían que entrar todas las monedas pero como yo las tengo con el plastiquito pues en ese caso pues ahí sí que no entran todas por eso luego veis que en otras cajitas tengo más monedas vale pero si no en su defecto cada caja es para un tipo de moneda veis aquí están las de cinco y ya está de esa forma queda todo five drive recogido y bueno pues para guardar y para sacar las cosas para la partida y todo a mí me resulta mucho más cómodo y pues con la tapita para que no para que no se vuelquen las cosas así que nada contadme que os ha parecido si tenéis alguno este inserto dejadmelo en los comentarios que os estaré leyendo y pues nada como siempre no os olvidéis suscribiros al canal que me ayudaríais muchísimo darle like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!